Sí, decirle a la gente que ya ahora en este momento ya se habilitaron las entradas anticipadas para el Clásico con un valor de 150 pesos damas y 180 caballeros. ¿Hasta qué hora se van a vender? ¿También se van a vender el sábado? Y hoy se van a vender hasta las 12 del mediodía y después a partir de las 16 horas. Sergio, contame, bueno, estamos hablando de damas 150, socios, niños. ¿Niños? Bueno, socios no porque en este caso somos visitantes nosotros. Bueno, y niños ahora recién le pedí a San Martín porque no me han dado las entradas y que no sé el valor que tienen todavía. Bueno, ¿cómo viene la venta hasta ahora? Y bueno, en este momento recién largamos la venta, así que calculo que va a andar bien. Se espera, hay mucha expectativa para este domingo. Y hay muchas expectativas por lo que es el partido del domingo. Creo que los dos equipos van con buenas expectativas porque creo que de haber un ganador este se prendería en el campeonato. Sergio, bueno, también va a haber infantos juveniles el sábado. Sí, la infantos juvenil estaríamos jugando el día sábado con Juventud Unida de Río Cuarto. Sergio, aparte de esto también sabemos que hay una rifa en circulación que ha cambiado de día de sorteo. Sí, voy a aprovechar el medio este para comunicarle a toda la gente que compró este número de rifa que estaba previsto para el primero de septiembre el sorteo por Lotería Nacional y se va a postergar para el 6 de octubre. ¿Podemos reiterar el costo y también los premios que hay? El costo es de 200 pesos y el primer premio son 20.000, el segundo 10.000 y el tercero es un premio sorpresa. ¿Hay, digamos, gente que quieran comprar? ¿Tiene que venir aquí a la secretaría? Sí, a la secretaría o dirigirse a los miembros de la comisión. Bueno, esperamos que realmente sea una gran fiesta el domingo, Sergio. Ojalá así sea, que sea una gran fiesta y bueno, y al que le toque festejar, que festeje de la mejor manera, con toda tranquilidad como que han pasado en todos los otros clásicos. Gracias. Gracias.